¿Qué es el curso de literatura china? Es un chintán conocido por muchos de nosotros, quien fue el subdirector del Centro Regional de Institutos Confucio, actualmente académico de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing, que hacía una revisión de la literatura china, desde la literatura clásica, la moderna y la contemporánea y hasta la civil literatura. Efectivamente, y la literatura, además no podemos dejar de decir que recién en la década pasada se empezó a traducir directamente del chino al español. Antes, lo que nosotros leíamos de autores chinos venía principalmente de las traducciones del chino al inglés y del inglés al español, y en ese proceso había una pérdida. Entonces, ahora en Latinoamérica, efectivamente a nosotros nos llegan traducciones directas del mandarín al español. En ese sentido, un gran esfuerzo de acercar la literatura, que obviamente Moyán, con su Nobel, hizo que efectivamente la literatura china llegara, fuese más conocida también, porque efectivamente China ha sido para muchos en ámbitos tanto culturales, políticos, sociales, desconocidos, no así en lo comercial. Entonces, este curso es producto de aquello, de acercar todo este material que existe y que cada vez está llegando más en Chile. En general, el proceso de cualquier curso que nosotros realizamos de distintas temáticas consta de, en este caso, un experto, que es ZUN. ZUN nos da las, él hace los guiones, él trabajó en este proceso, obviamente eso es revisado por distintos expertos que dan sus, digamos, sus aportes, y después pasa por todo un proceso de producción instruccional y audiovisual que nosotros hacemos en nuestra corporación. Este curso está dirigido a todo público, y ahora lo estamos ofreciendo actualmente a los estudiantes del diploma de extensión, y como lo acabamos de lanzar, lo entregamos a quienes, a los becados que el año pasado dieron, obtuvieron becas por el programa 2020 Becas, que eran dirigidos a estudiantes de centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades. Ese es el segmento, pero está abierto a todos los que estén interesados. En general, nosotros, bueno, ahí hay un desafío nuestro, ahora lo entregamos gratis, como te decía, los becados del año pasado del programa 2020 Becas, este año lo están haciendo los estudiantes del diploma de extensión que tenemos con la Universidad de Chile, y también se lo entregamos a los estudiantes del año 2019 y el 2020. Y si alguien quiere acceder, ingresa a nuestra página y lo puede comprar. No puedo estar más, digamos, contenta de mostrarles nuestro juego. ¿Y por qué contenta? Porque nos sentimos, y yo, bueno, tengo la fortuna de ser la que representa a muchos de los que están detrás de este innovador juego, que se creó producto que es el SOPA, que se creó producto de años de trabajo, de investigación y de conocer cómo, en este caso, los chilenos aprenden chino. Y también responde a cómo nosotros podíamos llevar el chino, esto surge principalmente al sistema escolar, sin necesitar conexión a internet ni un dispositivo móvil. Bueno, es algo que ahora en pandemia es muy, es una situación que todos la conocemos. Entonces, este es un juego que a través de cartas te permite aprender a través de la observación, los caracteres, el pinyin y también su significado. Entonces, es un proceso que va, que tú tienes tarjeta palabra, que yo se las puedo ir mostrando después, cómo tú vas identificando los radicales que están en la tarjeta palabra con las 25 cartas que uno tiene que poner sobre la mesa. Y después tú, a medida que vas identificando que están, que contienen esas palabras, esos radicales, tú los vas retirando y siempre en la mesa tú vas teniendo 25 cartas hasta que efectivamente ya no te quedan más tarjetas para buscar. Después tú haces un match con la tarjeta moneda, en donde nosotros hacemos una imagen de lo que significa esa palabra y se identifica a través del pinyin y se van obteniendo los puntajes. Y para esto tú no necesitas saber nada del idioma porque es principalmente con observación. Se trabaja, se juegan equipos que pueden ser hasta cinco, pero también puede ser en dupla o si no, también tú puedes jugar de forma individual. Y como les decía antes, a medida que va pasando y que tú vas jugando más, vas desarrollando a través de la observación, del reconocimiento de los distintos caracteres y ya después, no por repetición, sino que también por cómo vas asociando el pinyin con el carácter y después con su significado vas aprendiendo las palabras. Esto tiene cuatro niveles. Nosotros, producto de la pandemia, alcanzamos a sacar los dos primeros que tiene todo su audio en nuestra plataforma, tenemos un video que lo guía y en el segundo nivel nosotros ya empezamos a juntar dos caracteres porque se incorporan más tarjetas entonces la cantidad de palabras y agrupación de palabras es mayor. Entonces aparecen los meses, los días de la semana, artículos de electrodomésticos, también algunos de movimientos de transporte y a medida que van aumentando los niveles, efectivamente se van aprendiendo más. Este juego fue hecho principalmente y con el objetivo de entrar al sistema escolar. Lo hicimos en algunos municipios y ahora estamos conversaciones con algunos municipios para cuando se vuelva a la pandemia, tal vez entregarlo en un formato de taller, pero hay otros que están interesados en entregarlo a sus estudiantes para que puedan jugar en su casa con su familia. Este es un juego que también se puede adquirir en nuestra página web y nosotros lo entregamos en la casa. Estas son las tarjetas monedas que aquí voy a sacar, que efectivamente aquí ustedes pueden ver, acá arriba está el pinguín y acá está el significado. Todas las tarjetas monedas tienen puntos asociados y estas son las tarjetas palabras, en donde aquí hay dos caracteres, algunas se componen de radicales y así son 108 y tú vas buscando a medida que va pasando el juego y las buscas con estas tarjetas palabras que aquí te damos, te dice encuentra la palabra con este carácter que significa en este caso tierra cultivada y ahí está en español. Entonces parte esta primero con una palabra que es en español, tú después estas tienes que identificar los 25 que estén en la mesa que puedan tener este carácter, puede que no esté y los vas guardando, pero así vas asociando y después cuando ya recogiste tus cartas, las vas asociando con tus tarjetas monedas y vas asociando el carácter con el pinguín y ahí los vas uniendo y así se va aprendiendo y este juego también es conducente y se suma, está alineado con nuestras frases, o sea esto es un material pedagógico que fue hecho complementando las 88 frases y les permite preparar el examen HCK1. Desde el año pasado iniciamos todo un proceso de invitar a organizaciones y también algunas personas de distintos países de América Latina, tuvimos el año pasado asistentes de Colombia, Cuba, Panamá, Perú, Argentina y ¿por qué? Porque creemos que es muy importante acercarse a China, la modalidad que nosotros ofrecemos efectivamente permite que cualquier parte de América Latina o incluso del mundo se puedan conectar y hacerlo y este año por ejemplo tenemos inscritos de Argentina y de Montevideo, prontamente se van a sumar un par de estudiantes de Lima porque tenemos ahí una asociación con la Universidad Católica y efectivamente los cursos que nosotros entregamos son bastante transversales, no tienen un aterrizaje 100% chileno, el curso de literatura china habla de la literatura china o el de la política, el de la economía, también el de cultura china, entonces son contenidos bastante transversales que a todos les permite acercarse. ¿Cuál es nuestra estrategia al respecto? Aquí estamos con el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, es poder llegar a más segmentos, ampliar obviamente el mercado y usar esta plataforma y también esta ganancia que en cierta manera nosotros tenemos porque partimos con el e-learning nuestro primer curso, nosotros lo sacamos en el año 2012 y ya tenemos una gama de otros cursos y la idea nuestra es ir avanzando para ampliar el abanico de temáticas a las cuales nosotros abordamos y entregamos a más usuarios. Y no solo está el curso, por ejemplo nosotros el lunes tenemos una sesión de bienvenida en donde vamos a conocer a nuestros estudiantes y también vamos a levantar información de los intereses que ellos tengan para ver si podemos ofrecer alguna instancia sincrónica de transferencia de contenido y de compartir conocimiento que muchos chilenos tienen o también latinos en distintos ámbitos. Y en ese sentido la idea ahora este año también el desafío es incorporar a más relatores extranjeros. Es un avance y vamos a ir yo creo paso a paso, pero efectivamente en el marco de la pandemia y de las pocas posibilidades que a veces uno puede tener de tiempo quisiéramos que avanzara mucho más y ofrecer obviamente programas con descuento para los extranjeros y tener más participantes de distintos países.